La Comuna de Linares Vamos a partir entonces, presentándonos, las damas primero, ¿cierto? Ya, como corresponde Bueno, mi nombre es Mónica Enrique, soy del sector de los Guayes, de la precordillera de Linares De la precordillera, guau Rural, totalmente rural Totalmente rural, nacida y criada en el campo Y estaba hoy día postulándose a aconsejarse A aconsejarse, bueno ¿Está trabajando con sus vecinos hoy día? Con mis vecinos y no con los tan vecinos tampoco También, porque igual el mundo rural es pequeño Que sea, somos una gran masa Pero hoy día, como que la gente ha emigrado de los campos Ya no hay mucha gente en la precordillera que ha sido campesina desde siempre Ha llegado más gente, pero que desconoce la vida del mundo rural La vida de campo La vida de campo Mucha gente de Santiago, de Linares, de otros lugares Y eso, ellos desconocen mucho lo que es vivir en el mundo campesino Es totalmente distinto vivir en la ciudad Es una vida totalmente diferente Vivir allá es una vida de sacrificio Pero también hay cosas bonitas y buenas Usted respira un aire puro allá Hay días que cuando van a la ciudad Aquí hay nieblas espesas Allá hay un sol radiante Siempre en invierno Entonces, eso es el mundo rural Qué lindo ¿Y usted, Felipe? Bueno, mi nombre es Felipe Sarabia Soy arquitecto de profesión Y como te comentaba, Adelante Padre de vocación Tengo dos chiquititas María Gracia y Dominga Soy de mi vereda, de profesional Me ha tocado trabajar en el área público-privado Siendo más el área pública Empecé trabajando en un programa Pequeñito del Ministerio de Vivienda Del Quiro y Barrio En Constitución Y ahí estuvimos trabajando con las temáticas Con las dirigencias sociales Viendo las problemáticas del sector público En el cual nosotros abordamos Con la comunidad directo Sus problemáticas Y las llevamos Las plasmamos en proyectos reales Para la comunidad Y lo mismo he hecho últimamente Ahora trabajando en el sector público Pero lo que te decía También, más que nada Escuchar a la gente Y sus problemáticas Son las más importantes ¿Y qué es lo que les motiva Llegar a una candidatura? ¿Cierto? Sobre todo en esta época En donde están todos en la mira Sobre todo los concejales Aquí en Linares Por la fiscalización Que tienen que hacer Una vez que ya asumen el cargo Yo misma pensando He sido dirigente social Por muchos años Hemos luchado por varios proyectos Como por ejemplo El asfalto de la ruta L45 Fuimos Nos reunimos con el ministro De obras públicas Luego tenemos un proyecto De APR rural El más grande del Maule Una red de 26 kilómetros De distancia Que es un proyecto muy importante Que hoy estamos En vías de término ya Y he sido también dirigente De los pequeños arrieros Y crianceros Y estoy en esto Porque hay muchas cosas Que no hemos logrado Conseguir como dirigentes Como que hay una brecha Bastante grande Uno cuando es dirigente Escucha los problemas de la gente Los conoce Pero desde muy cerca Y uno siente Que no hemos tenido Mucha representatividad De parte de las autoridades Para lograr el avance Sobre todo en el mundo rural La precodillera En los sectores cercanos A Linares Donde la agricultura Ha desaparecido Porque existen programas Y proyectos de gobierno Que la gente no Desconoce Y que a veces se pierden Y se pierde De apoyar al mundo rural Entonces por eso Yo mismo he sido testigo De que hay muchos programas Que vienen del nivel central Pero como que son tierra De nadie Porque nadie los aborda Hoy día Hablan mucho De la tecnología Y eso en el mundo campesino No es tan real Porque allá la señal No es muy buena Y tampoco la gente Está capacitada Como para posturar A los programas Los programas Se hacen en Santiago De repente Y la forma De las bases De los proyectos Son lejos De la realidad De la gente Entonces Es muy difícil Posturar esos proyectos Y esos programas Esos dineros Se pierden Porque la gente No opta Esos proyectos Como de riego Proyectos Donde ha desaparecido La agricultura familiar Usted ve que ya nadie Tiene ni muchos huertos Porque de repente El tema del agua Es un tema complejo Habiendo recursos Para ello Pero la gente Desconoce aquello Y por eso No postulan Entonces quizás En el municipio Debería hacer suyas Estas tareas La oficina agrícola Que existe Pero que no hace Mucha Mucha La pega En cuanto a ello Deberían ir a NIDAP No sé Pues ir a terreno A conversar con la gente Para que así La gente pudiera Posturar esos proyectos Y pudiéramos avanzar Y que Linares Sea una Es una comuna agrícola Pero que Tenga para sustentar Por ejemplo Que sean los pequeños Campesinos De Palmilla No sé Pues de San Víctor Álamo Cercano a Linares Y también de la precordillera Proveer a la feria De los alimentos Que tienen que traer Desde Talca Desde Santiago Cuando podíamos Nosotros Generar economía local Y así tener Todos los recursos Para vivir Eso es lo que nos motiva Igual a seguir La lucha Para que No desaparezcan Las tradiciones Y las costumbres Que no solo el rodeo Es tradición y costumbre Que los arrieros Sigan habiendo arrieros Sigan uno pudiendo Ir a la precordillera Abriendo Por ejemplo Usted va De aquí A Los Guayes Y no encuentra Dónde Pasar a bañarse El río Ya está todo cerrado Esas cosas Deberían de Ir cambiando Y que El municipio Se haga cargo De aquello Porque el municipio Es un gobierno Chico Por decir O el gobierno Que nos mueve A todos acá Porque Ellos son los que Tienen las herramientas Tienen El dinero También Para poder Aportarle A las comunidades Donde se pueden Hacer gestiones Desde el municipio Para que se abran Por ejemplo Los accesos A los ríos Deben ser abiertos Al público A toda la gente Que puedan bañarse En cualquier lugar Que no tengan Que andar pidiendo Permiso Y de repente No puedan hacerlo Y así Un montón de factores Que son importantes Para cambiar En nuestra vida Y que haya realmente Compromiso De la austeridad Claro Eso Hay que fiscalizar Y no solo Fiscalizar los recursos Que hay acá en Linares Sino que los recursos También capturar Los recursos Que vienen De nivel central Que no Se tengan que devolver Porque la gente No postuló Porque no supo Porque Faltó la información Y faltó Que le apoyaran También desde el municipio No sé Pues en las oficinas Para que la gente Formule los proyectos Hay un montón De factores Y de cosas Que necesitamos Que cambien En el municipio Y usted Habla de la gestión Del municipio Tan importante Cierto Para los sectores Rurales Usted tiene el apoyo De Mario Mesa Lo he visto En sus redes sociales Cierto ¿Cómo sería Su rol fiscalizador En este caso De precisamente Ese municipio Que actualmente está Y si él En un futuro Tuviera la candidatura De alcalde Fuera electo Bueno Yo creo que el concejal Ahí no tiene que tener Con los políticos Ni ser amigo Del alcalde Porque yo No es ahora no más Yo siempre he dicho Que en el municipio Sea don Mario Mesa El alcalde O sea cualquiera De los otros candidatos Hay muchas cosas Que en el municipio Tienen que cambiar No pueden seguir así Porque hay muchas cosas Que no deben pasar Y eso lo sabe Y yo lo digo aquí Lo digo en donde sea Porque esa es la verdad Entonces nosotros necesitamos Cambios profundos En el municipio de Linares Porque esas cosas Tienen que pasar Yo En cuanto al alcalde Mario Mesa Yo reconozco De su trabajo De cercano a la gente Al mundo rural Eso nosotros Se lo agradecemos Porque ha sido Uno de los alcaldes Más presentes Que hemos tenido Y siempre ha llegado Cuando nosotros Lo hemos necesitado Pero en mi rol De dirigente social Porque ahí Uno tiene que saber Reconocerlo Igual le agradecí Siempre a la señorita Priscila González Cuando fue delegada presidencial Que ella fue una persona Muy cercana Al mundo rural también Y uno Un concejal Un alcalde Un delegado Uno tiene que tener Color político Una vez que asume Su rol Tiene que ser El rol al que va Si yo voy a ser concejal Mi rol va a ser Fiscalizar Y sea quien sea El alcalde Y lo que esté bien O lo que esté mal Lo vamos a apoyar Y lo que no esté bien No lo podemos apoyar Tenemos que Aprender Y ser muy responsables Porque tenemos que pensar Que yo he votado Muchas veces Y he votado con esperanza De resolver las problemáticas Mías y de la gente Por ende Nosotros tenemos que hoy Ser lo que nosotros Quisiéramos con nosotros Responderle al pueblo Que confía en uno Porque el jefe De un concejal De un alcalde De un diputado Tiene que ser el pueblo Que le elija Tiene que estar de acuerdo Con sus necesidades Conocerlas Y responder Y trabajar para ellos No para él Porque hay muchas cosas Que tienen que cambiar Mira aquí Hay cuantos profesionales En sus casas Que porque no tienen Institutos No tienen trabajo Con una tremenda vocación Todo eso tiene que cambiar Felipe Y en su caso Felipe ¿Cuál es su motivación? Mis motivaciones son Algunas pinceladas De lo que dijo La compañera Aquí Mónica Pero El tema La ciudad O el cargo Que uno va A ostentar En este caso Es para todos Tanto urbano Y rural Uno tiene que ver Todo el espectro Dentro de la comunidad Lo que me interesa Y lo que yo he visto Dentro de lo urbano Porque también Viví en la pandemia Tres años En Vegas Me fui con mis chicas Para allá Y conozco muy bien El mundo rural No soy un turista Que va En el 18 O para el verano Sino que yo Conozco el tema De la conectividad De cortes de luz Cortes de agua El APR Todos esos sectores Dentro de mi área técnica También manejo Esas capacidades Y eso es lo que falta Falta La fiscalización Y en este sentido Basta De improvisar Y falta más trabajo Más trabajo Más gestión Más Entender a las comunidades Entender a la ciudadanía Sus problemáticas Y Aparte de entenderlas Buscarles la solución Y eso es lo que yo les propongo Cuando voy a una junta de vecinos Me junto con dirigentes De que yo sé Escucho sus problemas Pero ya estoy pensando En la solución Y yo sé Dónde Y cuándo Encontrarla Y dónde están los fondos Como arquitecto Como arquitecto Porque yo he trabajado En sistemas de gobierno Y sé Como decía Mónica De que existen Existen muchos fondos Muchos fondos Que se pierden Pero es por Ignorancia Se podría decir O que la La información No se baja No baja Claro No baja Y eso es Voluntad Y trabajo Eso es lo que yo Lo que yo veo Que falta ¿Y cuál es tu plan De trabajo Felipe? Mi plan De trabajo Como concejal Venía siendo El primer periodo Entender a las comunidades Conocerla Recorrer Para después Hacer un plan De trabajo Ordenado Que tú tienes Cuatro años No solamente Como se ve Que en lo último El tercer año Ya se hacen Las acciones Porque vienen Las campañas No La ciudad Todos los años Necesita Y en toda época Necesitamos cambios Por ende Entender las problemáticas Conocer los medios De financiamiento Y resolverlos Dentro de las fiscalizaciones En tu propuesta Hablas del canil municipal Exacto Es un temazo El tema del canil Porque Yo me junté Hace un tiempo Con Agrupación Naranja Movimiento Naranja Un saludo para ella Y si Están A suerte De nada Estando los fondos Estando los recursos Para Para que estuvieran Para que esos animales Estén En buenas condiciones No están así No se ha cumplido El convenio No se ha cumplido Y eso es lo que yo quiero ver Porque estando adentro Es mucho más fácil O es más Es Es más riguroso Poder fiscalizarlo Y decir ya Esto se tiene que hacer Y se puede hacer Es que en la actualidad Se han hecho fiscalizaciones De parte de los concejales Pero no han Habido resultados Ya pero Eso es lo que hay que cambiar Por eso decía Que el status quo Del consejo Uno tiene que Ahora está Para que uno Realmente Cambie La La condición De ser un concejal Activo Activo para la comunidad Y por eso Desde mi Desde mi vereda Yo se decía Antes que Hay gente que me dice Pucha pero es que ¿Cuál es tu diferencia? Es que yo tengo compromiso Yo No vengo De un área Extensa De De política O de Mucho ¿Cómo se llama esto? Hablar, hablar, hablar No Actuar Dentro de mi rigurosidad Como profesional Eso es lo que nos toca hacer Es trabajar los problemas Y enfrentarlos Y hacerlos En turismo En turismo También es un tema Importante Cierto Para la economía De nuestra ciudad De nuestra provincia Y hay un punto Ecológico Cierto Y usted tiene Algunas aprehensiones Respecto a ese punto Ecológico Todos tenemos aprehensiones Cierto A ver si aquí Concordamos Yo creo que el punto Ecológico Debe salir de ahí De los dos sectores Donde está No es ecológico No tiene nada de ecológico Al contrario Es una postal Que es súper fea Para la gente Que viene de visita Al cajón cordillerano Y se encuentra Con un basural No puede la basura Darle la bienvenida A nuestros turistas Eso es algo Que yo creo Que eso debe cambiar Sí o sí Porque imagínese Debemos buscar un lugar No sé Amplio Donde los camiones Puedan ir a retirar Pero no ahí Donde justo tenemos Nuestro icono Que es el puente Que es lo que nos representa Y ahí tenemos la basura Entonces eso Tiene que salir de ahí Sí o sí Igual en Pejerrey Tendremos que buscar Fórmulas No sé De cómo Comprimir esa basura Que se retire En forma más a menudo Pero tenemos que sacarlo De ahí Sí o sí Porque el turismo Es algo importante Para nosotros Es que ahí hay un trabajo Debería Un trabajo más encomunado Entre el medioambiente Y turismo Un trabajo En el cual Estos sectores De acopio Sean reales Y se puede hacer Con las comunidades También el tratamiento De la basura Quizás separar Lo orgánico Con lo Eso dicen que existe Pero no pasa Porque la gente No trae su basura Separada Entonces ese es un problema Que va a ser siempre Y a lo mejor Eso se puede hacer igual O igual va a haber que hacerlo Pero no en otro lugar No hay Porque eso para nosotros Mire El turismo Es lo que nos queda Al mundo rural Es lo único que nos queda Como para seguir viviendo Porque mire El tema de la leña Y el carbón Ya fueron La agricultura Cada vez La gente del campo Tiene muy pocas tierras planas Son puros cerros Con bosque nativo Hay que cuidarlo Y hay que protegerlo Por ende El turismo Es como lo que les queda Y eso Si nosotros Hacemos un buen turismo No solo le sirve A la gente La pregoquillera Porque llega mucha gente Desde Santiago Desde otras comunas Desde otras provincias Regiones Ahí el municipio También tiene un rol Muy importante En el turismo Ellos deberían hacer convenios Con las municipalidades En Santiago En otros lugares Y traer turistas Eso pasa Todos por Linares La gente compra Aquí en Linares Por ende Para nosotros El turismo Debe ser nuestro Polo de desarrollo Importantísimo Mire El 80% Yo creo De los empleadores turísticos De Achihuano Y Ancoa No están formalizados Ese es un tremendo tema Mire Existe una burocracia Tan grande En el servicio público Ellos no Los servicios públicos No trabajan en línea Ellos cada uno Trabaja por su cuenta Yo la otra vez decía Y le conversaba Al encargado de turismo Juntemos al Ceremi de Agricultura A la Ceremi de Salud A la del Medio Ambiente A la Ceremi de Economía Para que juntas Abordemos esta problemática Porque la burocracia Es tan grande Para regularizar Y si la gente Está haciendo turismo Igual Mejor Busquemos una fórmula De cómo se regularicen Para que ellos tengan Tengan la posibilidad De postular a proyectos A programas Ir mejorando Tenemos que hacer Un turismo de calidad Un turismo que sea A nivel regional Provincial Y nacional Donde llegue gente Porque tenemos Una precorrillera Maravillosa Tenemos un montón De factores Y de cosas Que Eso es lo que Es lo que sucede Porque en el fondo Uno ve que Cuando uno llega a Linares Desde la carretera Dice Dice un eslogan Linares la puerta Entra al sur De Chile Pero es como La puerta y salida Porque en el fondo Eso falta Que quizás La misma oficina De turismo O los departamentos Que tienen que ver Con el área Tienen que tener Conectividad entre ellos Y Catastrar Potenciar Y las conectividades Las mismas conectividades Las mismas ciclovías Que hay en rutas accesibles Importantes ciclovías Para la precorrillera Son súper importantes Para que los atractores Lleguen a un punto Un ejemplo Disculpe Un ejemplo En Molina El radar 7 de Taza Es un parque Maravilloso Reserva nacional Y Lo que se está pensando hacer Más adelante Es pavimentar Porque después Llegando a la pavimentación O un acceso Como corresponde Van a llegar Los atractores turísticos Van a llegar hoteles Van a llegar Centros de De veraneo Y eso es lo que Nosotros nos falta acá Potenciar un mejor De equipamiento A los sectores turísticos La misma ruta L45 Podría perfectamente Haber habido unos miradores Pero esa venía Si nosotros Cuando hicimos Cuando estuvimos en el proyecto Porque yo estuve Desde el día 1 Cuando fuimos a hablar Con el ministro Alberto Andorraga En el 2014 Se hizo el diseño Porque entonces Partió el diseño De la ruta L45 Y resulta que venían miradores Venían ciclovías Y todo eso Se le restó Al proyecto Y se restó Cuando la ejecución Hubo el tema De que subieron los costos El tema de los derrumbes Que tampoco se Se contempló tanto eso Y hasta el día de hoy Yo No se ha hecho Nada en cuanto a eso No se ha reparado Mire tenemos ahí Al llegar a Beguezala Tenemos un cerro Que está que se nos cae Cualquier día Entonces eso Nos pusieron unos letreros Derrumbe Con oficiales de muerte Con oficiales de muerte Por eso la gente Ni siquiera subía Han pasado creo que a todas Y refiriéndonos A lo que sucedió El año pasado Con las inundaciones Que ocurrieron Durante las temporadas De invierno ¿Ustedes qué opinan Respecto a eso? ¿Cómo abordar este tema Ya para este próximo invierno? Ya siendo usted el Sí Como consejo Uno debería ya Empezar desde El verano A ver el tema De visitar las comunidades Ver lo que pasó Retomar información De los dos acontecimientos Anteriores Para ser proactivos Para ser proactivos Más que reactivos Y ver cuáles son Las falencias Que se tuvieron Para mejorarlas Porque sabemos Que entre mayo Junio Va a venir nuevamente Y nosotros tenemos Que estar preparados Como gobierno local Para aportar Para aportar al gobierno Nacional ¿Sabe usted que ahí Hay un problema Que hay que resolver Todos los años Que es hacer Una limpieza De ríos y esteros Porque eso pasó Ese año Porque había Mucho material En el río Y en los esteros Por ende Eso fue lo que hizo Rebalse Y después Vino toda la inundación ¿Qué pasó? Nosotros este año En julio Nos reunimos Con la gente Del ministerio De obras públicas Y solicitamos Que se haga limpieza A los ríos Porque eso El año pasado Nosotros en enero Le hicimos una limpieza Al estero Los Guayes Y no tuvimos Ningún problema Este año No se nos salió El estero No se salió El año pasado Se llevaron Los canales Las tomas Que todavía No se arreglan Hay gente Que sus poquitas tierras Que tenían De riego Hoy son de rulo Porque no Se logró Que se limpiaran Y que se pusieran Retomar los canales Porque se destruyeron Todo Eso es súper importante Y también el tema De lo que se ha hablado Últimamente Que está De la zona inundable Porque también La gente Y la comunidad Tiene que entender Lo que se estaba viendo En ese plan regulador De cuáles son las zonas Donde uno no puede habitar Porque los ríos No hay señalización No hay señalización No me parece Es cierto Nada Porque uno tiene que entender También que El agua tiene memoria Y esta memoria Al Tener estas dos Grandes inundaciones Se amplió Por ende Por ende Las viviendas Que estaban En sectores Que eran inundables Pero que no estaban Diagramadas Para ser inundables Se las llevaron Por lo mismo Por ende Es importante Retomar como consejo Ese plan regulador Conversar con el ministerio Y determinar Las zonas Que son inundables Por etapas Por sectores Y Hacer medidas De mitigación Luchar Porque estos Próximos años Uno tenga las medidas De mitigación Para estas comunidades Aparte de limpiar Los canales Y todo eso Es importante Las mitigaciones Pero sabe usted Que este año El año pasado El estero Los ríos Salieron donde Nunca se habían salido En 100 años Eso no Mire yo En los guayos Teníamos tomas Que tenían 80 años Y se las llevó Y se llevó A los canales Todo Parte del camino Eso nunca se lo había llevado Así que hay que considerar Que el agua que cayó Fue mucho más Que lo que había caído En años anteriores Y que fue mucho En muy poco tiempo El cambio climático El cambio climático La deforestación Todo eso Influye en el tema Lo que inundó El año pasado El río No puede ser Sobre inundable Porque no era Parte del lecho del río Hay lugares Donde el río Si se salió Y se desbordó Pero eso fue Por la mucha La gran acumulación De agua Ahora Hay que considerar También Que la represa Se le abrió La puerta Y yo he conversado Mucho con los vecinos Y eso fue lo que pasó Pero es que hay que estar Consciente con lo que tenemos Ahora Que ese es el punto de partida Para que no vuelvan a haber Nuevas emergencias Desastres Pero yo creo que Usted no puede Mire, en el plan regulador Yo lo discrepo en eso Porque nosotros lo vimos Los que hemos buscado Nos reunimos con los vecinos De Ancoa Y Hacho Bueno Nosotros hicimos Todas esas reuniones Que hicimos Las hicimos nosotros Los vecinos Con los vecinos Y resulta que hay partes De que no Nunca fueron Del río Ni del lecho del río Entonces yo creo que eso Si se vuelve a retomar Pero tiene que tomarse Y hacerse con los vecinos Y con la gente de la zona Eso es lo que yo le estoy diciendo Le estoy diciendo Que en el fondo Tiene que ser Un trabajo mancomunado Porque es un tema De especialistas Que no se hizo Un fin de semana Se hizo por especialistas Del tema Está bien Pero es que a veces Los especialistas Tienen los conocimientos Pero no tienen la práctica De la realidad De la gente Por eso Es un trabajo mancomunado Entre las comunidades Y el especialista Que trabaja con Eso es lo que ustedes Desean proponer Desde el Consejo Y que se vaya A trabajar con los lugareños Siempre respetando A la gente Porque eso yo creo Que nos ha pasado Que los programas Y todas esas cosas Se hacen entre cuatro padrides Lejos de la realidad De la gente Y al final Consulta a ciudadanas Perdón Consulta a ciudadanas Que es importante también Para todas las decisiones Y algo que se ha propuesto También Exactamente De las decisiones Que se tomen En nuestra comuna Exacto Eso es en beneficio De todos Porque al final del día Todos nos beneficiamos Con que se le pregunte A la comunidad Y que sepan ellos Qué es lo que están haciendo Y que vaya en beneficio Este mismo plan regulador Si se le hubiera preguntado A la comunidad No se habrían perdido Todos esos ingresos Y todo ese tiempo Si se hubiera hecho bien Desde un comienzo No hubiéramos tenido Que retomarlo Y que pasa Que hay que volver a retomarlo Claro Hay que volver a retomarlo Es un indicador Es importante la capacidad de ustedes desde el Consejo Municipal de proponer estos temas que hoy día estamos necesitando los vecinos. Y la capacidad de ustedes también. Por eso mi capacidad como del área técnica, profesional, dentro del Consejo. Eso digo, hay que profesionalizar el Consejo Municipal. Ahora, hablando desde el rol que ustedes cumplirían desde el Consejo Municipal y las comisiones que allí se forman, ¿ustedes tienen pensado a lo mejor ser parte de alguna de estas comisiones? ¿Cuáles les llaman la atención? A mí me llaman la comisión de infraestructura, licitaciones, espacios públicos. Vivienda, no hay comisión de vivienda actualmente. Debería formarse. De hecho, he trabajado con subsidios habitacionales. Yo me gustaría ir a la rural, porque esa la conozco desde muy... Desde el área técnica, desde lo que uno sabe hacer, aportar a la comunidad. Igual turismo, igual esas son cosas que son importantísimas para la gente. Igual tenemos que abordar el tema de salud, que es algo muy complejo y que es algo que necesitamos muy urgente abordar ese tema de salud. Porque, mire, nosotros si tenemos una población enferma, estamos mal como ciudad, como comuna. Nosotros hay que poner, no solo en las puestas rurales. Y, mire, si nosotros tuviéramos una buena atención en la comuna de Linares, todo estaría mejor. Pero es que aquí mismo en los consultorios, a veces hay programas que son tan extraños y tan especiales. Por ejemplo, si usted está inscrito en la posta de los guayes, en el consultorio acá no la atienden, solo en el SAR. Porque usted los recursos supuestamente llegan a la posta. Llegan a la posta. Y la población en las zonas rurales está creciendo. Nosotros no tenemos, póngale usted, SAPU ni nada de eso. Allá se atiende hasta las 5 de la tarde y no hay más. Allá pasa que de repente, como yo viví 3 años, mis chicas se atendían en el consultorio de allá. Llegaba el doctor una vez al mes, hacía los controles y una vez al mes. Entonces, de Cozal llegaba del municipio y cuando ya habían problemas mayores, uno tenía que venir a Linares o fin de semana por medio en la posta de Vélez Sala, dejaba sus funciones y en PGRI. Era la urgencia. De repente se tocaba en urgencia a las 2 de la mañana y tenía que ir con caminos malos, con poca conectividad, era más peligroso llegar a PGRI que bajar a Linares. Me tocó venir para fiestas patria a Linares por un tema de mi chica que tenía meses. Así que es muy complejo. Y fui y volví por lo mismo. Ahora, fíjese usted, hay gente que no tiene cómo atenderse cuando no está el paramédico, porque ahí el paramédico atiende de lunes a viernes de repente y de repente el otro se queda de turno ético. Y allá no estamos a la vuelta de la esquina, hay kilómetros entre un sector y otro. Además de eso, tampoco tenemos locomoción colectiva como para trasladarnos de un lugar a otro. Allá usted tiene que, si no tiene vehículo, tiene que caminar a pie. Hay gente que camina 4 o 5 kilómetros y a veces llega a la posta y el paramédico no está y se tiene que devolver. Ese es un tema importante que también las comunidades de las postas rurales tengan su vehículo para emergencias. Deberían yo, eso lo hemos solicitado muchas veces y hemos expuesto. Entonces por eso creemos que hace falta que en el consejo haya gente que sí conozca de la realidad de la gente. Porque eso es muy importante. Nosotros necesitamos cambios urgentes y en muchas áreas. Sobre todo, mira, aquí mismo en el consultorio, usted tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir a sacar un número cuando se lo pueden dar por teléfono. Cuando es solo una gestión, ni siquiera hay inversión ni recursos que necesite. Solamente una gestión que usted pueda llamar y que la señorita que tiene al teléfono le responda y le dé una hora para el otro día o para la semana que viene. Pero eso no pasa. De hecho, eso tendría que verse en la comisión de salud. Hay que ir y mirar y el concejal que no solo trabaje cuando tenga que ir al consejo, que también le eche una mirada a todo lo que hay que ir viendo. Porque uno tiene que saber de lo que habla. Porque si usted no sabe, por si le achuntan, y eso no debe ser. Y eso es súper importante lo que dice. Tiene que tener un compromiso social. Porque aquí se ha perdido mucho la empatía de la gente. Uno tiene que pensar en el otro, pensar en que hay gente que necesita más que unos. Y que es necesario que todos seamos parte de Linares y parte de Chile. Es súper importante lo que dice. Porque el fondo uno tiene como concejal, tiene que abarcar muchos temas. No solamente son las votaciones por tu área, por tu comisión. Y desde la mirada profesional, como te digo, uno sabe o tiene nociones. Y si no lo sabe, lo va a investigar y lo va a aprender para llegar con la solución. Y eso es lo que falta. Uno tener la capacidad de abordar los temas y solucionarlos. Y la voluntad. Y en ese sentido, ¿cuáles son sus compromisos con la comunidad? Una vez siendo ustedes electos, por supuesto, con la comunidad rural y con la comunidad de Linares en general. Con la comunidad en general. Trabajar por ellos y para ellos, saber que ellos serán nuestros jefes, las comunidades y la gente. Hacer suyo, hacer nuestros los problemas de la gente y abordarlo. Pero no darle un calmante, buscar hasta que encontremos una solución. Porque eso se puede hacer. Porque uno ya mismo, yo llevo muchos años de dirigente social y he buscado hartas soluciones. Hemos tenido que viajar a Talca, a Santiago muchas veces. Pero hay que buscar las soluciones para la gente. Porque no podemos seguir así. Yo eso digo también, coincido, de que uno tiene que escuchar, entender lo que te decían antes. De que Linares tiene 110.000 historias, 110.000 realidades. Y esas, no podemos abarcarlas todas, pero sí las podemos diferenciar y catalogar. ¿Cuáles son las que más importan a quienes hoy en día? La seguridad, educación, salud, conectividad, economía. Y después vienen las que son igual que una casa. Cuando una casa está bien el tema de infraestructura, está bien la alimentación, para la salud. Después vienen los demás que vienen siendo, sin ser menos importantes, la cultura, el tema del patrimonio, que es súper importante, por el tema de cultural, que también me interesa harto. Pero abordar los temas principales dentro de las primeras etapas de gestión para poder tener una ciudad sana, una ciudad que conforme y contenta. Hay que priorizar lo que es más importante. Exacto, la priorización es súper importante dentro de la etapa que uno tiene como concejal. ¿Y en qué se gastan los presupuestos, cierto, municipales? Eso es lo más importante. La prioridad. Claro. La prioridad es súper importante. Eso es la parte de... Yo creo que es lo más importante, ver en qué se gastan y por qué. Bueno, y también hay que ver el rol que a uno le corresponda, porque no todo mucho tiene participación en el concejal. Hay recursos que no dependen de uno, no pasan por el consejo. Entonces eso también es complejo, pero puede preguntar... Pero puede ver que esos fondos que no pasan por el consejo, uno tiene que tener noción de dónde están y de dónde se gastan y de dónde van a parar. Y eso es lo que uno tiene que... las licitaciones, cuando son mayor de 35 millones o de tanto UF, uno tiene que estar pendiente hasta el último peso, dónde está y dónde va a parar. Igual supervisar cuando se le entregan subvenciones a las organizaciones. Exacto. Eso es muy importante, porque yo, como soy dirigente social y converso con mucha gente, uno ve que a veces usted, la comunidad, ni sabe en qué se invirtió ese recurso. Entonces un concejal debe ir a las organizaciones, no solo conversar con el directorio, sino que también con las comunidades para saber que la comunidad está al tanto en qué se invirtieron esos recursos y que se inviertan en lo que se dijo o para lo que se pidieron. Entonces yo creo que todo eso es deber de un concejal, supervisar y fiscalizar cada peso que salga del municipio. Porque es muy importante que se invierta en lo que se tiene que invertir, en las necesidades de la gente, que deben ser la prioridad más importante tanto del alcalde como del consejo. Y que los recursos están y alcanzan y son para todas y todos. Claro. Eso no pueden haber privilegios tan importantes, sobre todo cuando hay tanta necesidad. Bueno, les damos las gracias entonces, Felipe. A ustedes, pues, señorita, muchas gracias. Mónica y Valeria, por estar hoy día en este programa. Y esperamos que sea también del gusto de la comunidad y que puedan estar ahí atentos a los vecinos. Tenemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.